Nos preguntáis a qué es debido que una diefenbachia, una planta de interior con hojas muy grandes, normalmente teñidas de blanco y verde, empiecen a ponerse esas hojas amarillas. ¿Cuál puede ser la causa? El amarillamiento de las hojas de una planta puede ser principalmente por dos causas. Una puede ser exceso de humedad. Cuando una planta está con más humedad de la que le corresponde, esas hojas, sobre todo las de abajo, van a empezar a amarillar, empezar a coger como un tono amarillento. Y otra causa puede ser también que tengan falta de nutrientes. En este caso, esto es una begonia, pero vemos que hay una hoja completamente amarilla si la comparamos con las otras hojas que son verdes. En este caso, es más debido a una falta de nutrientes en concreto. La diefenbachia, otro problema que puede causar que sus hojas se pongan amarillas, es una afección bacteriana. Si la planta está bien, si no es que tenga exceso de agua, que no está muy encharcada, si recibe sus nutrientes, pero aún y todo, vemos que según va hacia arriba, las hojas de abajo tienden a amarillarse y caerse siempre, eso es que tienes esa afección bacteriana. Encontrar una bacteria en el mundo vegetal, pues no podemos luchar a nivel doméstico. O sea que aguantarse. Si tiene una buena humedad y un buen abono, y aún y todo va perdiendo las hojas, es que tienes la bacteria.